Cuando realizamos negocios, en general se concibe que el responsable del pago de los impuestos es aquella persona que realiza una actividad económica que se encuentra grabada por las leyes fiscales. Y esta efectivamente es una regla general. Sin embargo, también existen excepciones en las cuales se puede configurar la figura del obligado solidario. Cuando existe un obligado solidario, es este el obligado solidario en conjunto con el obligado principal, quien puede ser requerido por el Servicio de Administración Tributaria en el pago de una contribución omitida. De ahí que sea muy importante identificar cuándo es que se configura esta figura de obligado solidario y en un momento determinado precisar muy bien cuáles son los alcances en el caso de que el SAT requiera dicho obligado el pago de las contribuciones e igualmente a que tenemos que prestar atención en caso de que nosotros no nos queramos colocar en la posición de pagar por el obligado principal las contribuciones de este si es que se coloca en omisión. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de derechos humanos y derecho fiscal. En el siguiente video hablaremos en relación a la figura del obligado solidario y la manera de identificarlo y en su caso, si así lo deseas, evitarlo con el propósito de no llevarte sorpresas desagradables al momento del pago. Te invito a compartir estos videos a aquellas personas que estimas que estos puedan serles de utilidad con el propósito de que puedan estar informadas de sus derechos y obligaciones fiscales y prevenirse de una sorpresa en caso de que el SAT decida auditar a algún contribuyente. Si no lo has hecho, igualmente te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise justo cuando se actualiza este canal. Escribe Adolfo Arrioja Vizcaíno que el obligado directo es el principal sujeto pasivo de los tributos. Eso quiere decir que en toda relación fiscal que se establece con el servicio de administración tributaria existirá siempre, además del SAT, una otra persona que es aquella que tendrá que responder por sí misma de los impuestos que ella misma esté generando. En este sentido, el servicio de administración tributaria tratará, en caso de adeudo, de realizar específicamente a este obligado directo los cobros de aquellas contribuciones que estén en la situación de mora. Sin embargo, es importante saber que además del obligado directo puede existir también un sujeto pasivo solidario, y éste se define como la persona física o moral, nacional o extranjera, que en virtud de estar establecida en una determinada relación de tipo jurídico con el sujeto pasivo obligado directo por disposición expresa de la ley tributaria aplicable, adquiere concomitantemente con dicho obligado directo la obligación de cubrir el tributo originalmente a cargo del propio contribuyente directo. Existen razones por las cuales la ley fiscal determina que existan, además del sujeto principal de la deuda fiscal, igualmente sujetos pasivos solidarios. Como menciona la definición del maestro Adolfo Arrioja Vizcaíno, el sujeto pasivo solidario puede ser una persona física o moral. En el caso de las personas morales, obligarán precisamente a estas agrupaciones los representantes legales o aquellos quienes estén facultados conforme al acta constitutiva para establecer obligaciones extensivas en relación a dicha persona moral. No importa en este sentido si el sujeto pasivo solidario que está dando su autorización para responder por el sujeto obligado directo es nacional o extranjero. Ahora bien, ¿por qué razones un tercero puede constituirse como sujeto pasivo solidario de una persona que debió de haber pagado directamente a sus impuestos? Una de las razones puede ser específicamente que en el acta constitutiva o en los contratos que llegue a celebrar el responsable en el pago de los impuestos se determinen cláusulas en las cuales se detalle que un tercero es aquel que va a responder por el obligado directo del pago de los impuestos ante el servicio de administración tributaria. En este caso, la prevención y el consejo que te brindamos es, en caso de que vayas a firmar algún contrato, es muy importante que leas, ya sea para ti o para la persona moral que representes, todos los documentos que integran el contrato para conocer plenamente el alcance de los derechos y obligaciones que dicha contratación te está brindando, ya que de lo contrario puede ser que se deriven efectos indeseados como este, que es el que te constituyan como un sujeto pasivo solidario o lo que es lo mismo que en razón de una cláusula dentro del contrato se te obliga a pagar en sustitución de la otra parte contratante todos los impuestos que a ella le corresponden si es que esa última incurre en adeudos. Además de los contratos, igualmente existen otras fuentes que te pueden colocar en la posición de obligado solidario y específicamente estaremos en este caso refiriéndonos a la ley. Y es en este sentido el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que en sus 18 fracciones determina cuáles son los 18 casos típicos en los cuales una persona física o moral se puede colocar en la posición de volverse obligado solidario de otro contribuyente. Y por solo mencionar a cinco ejemplos de los casos en los cuales el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación determina a responsables solidarios con el contribuyente principal, citaré los siguientes. El primero de ellos se refiere a los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes principales. Por ejemplo, en materia de IVA, si tú tienes un negocio y no retienes el IVA, entonces, por ley, en caso de que el SAT identifique que no se está reteniendo el impuesto, será precisamente tu negocio el que tendrá que responder por el impuesto que no se recaudó. De ahí que sea muy importante que en todos y cada uno de los casos en los cuales la ley te imponga una obligación de retener, que tú realices precisamente este acto con el propósito de que evites el que salga de tu bolsa el pago de las contribuciones respectivas. Otro caso es el de los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron de pagar a cargo de las sociedades en liquidación o quiebra. En este caso, liquidadores y síndicos son personas a quienes un juez de lo mercantil determina como aquellas que son aptas precisamente para dar término al patrimonio de una persona moral que se está finalizando en razón de quiebra. Si los liquidadores en un momento determinado no procuran que se haga el pago de las contribuciones, entonces serán ellos con su patrimonio los que respondan por las deudas de la sociedad en liquidación en caso de que el capital de esa persona moral en liquidación no alcance a cubrir el adeudo fiscal. Igualmente, si en un momento determinado tú deseas adquirir un negocio, es muy importante que al momento de realizar la negociación de la compra de ese negocio, analices también los deberes contables de la sociedad y que se concientice en caso de que los deberes se encuentren también a deudos fiscales, la persona que compre ese negocio tendrá ante el SAT que responder por las deudas, ya que el anterior propietario, al momento de hacer la transmisión de la propiedad, queda liberado de los pagos fiscales omitidos. En el caso de extranjeros que tengan oficinas de representación en México, en las cuales cuenten también con un representante mexicano y que esos extranjeros no paguen el impuesto, luego con esta omisión obligarán solidariamente a los representantes mexicanos, no importa el nombre que se les dé a esos representantes a pagar y responder por ellos los impuestos que omitan. En el caso de los niños, los papás tienen la obligación de responder del pago de sus impuestos en caso de que esos niños realicen actividades económicas. Y finalmente, podemos dar como ejemplo también el caso de los legatarios y donatarios, que son aquellas personas que otorgan a una persona física o moral la propiedad de un bien o un derecho con el propósito de hacer la transmisión de la propiedad en relación al mismo. En este caso, legatarios y donatarios responderán del pago de los impuestos omitidos en relación con los bienes que hubieran legado o donado hasta por el monto del adeudo y hasta por el monto del legado o la donación. Con esto, lo que el SAT está tratando de evitar es que personas morosas decidan finalmente donar sus bienes a otros contribuyentes con el propósito de quedar en insolvencia y no enfrentar los pagos fiscales. Y como estas, restan 13 figuras de obligaciones solidarias más que se encuentran contenidas, como ya mencionamos, en el texto del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Obligados solidarios, baste anotar al margen, igualmente pueden ser contadores, abogados, administradores de empresas que asesoren al contribuyente adecuadamente o de forma inadecuada en el pago de los impuestos, ya sea que esos impuestos se estén evadiendo, en cuyo caso se constituirá delito y el delito también se extenderá a los asesores, en caso de que la asesoría se derive precisamente como consejo a la realización del delito, o bien los asesores podrán constituirse como obligados solidarios y infractores, en cuyo caso tendrán que pagar las multas por las omisiones, si la asesoría no fue de índole doloso, pero sí implicó la violación a una norma fiscal. De esta manera, como tú puedes apreciar, la figura del sujeto obligado solidario es una que merece la pena reflexionarse, con el propósito de que estemos plenamente en conciencia de cuáles son los plenos alcances de nuestras obligaciones tributarias. Espero este video te sea de utilidad, no olvides compartirlo y me despido. Te deseo un excelente día, hasta luego.